Música porque en el momento de la vida es muy interesante ya que te vayas a ver el Paraguay, el Paraguay, el Paraguay y el Paraguay. Y bueno, ya que te pude ver a ti, pero a ti, antes de ver a ti, te vayas a ver un despertador guaraní. Ahora te vayas a ver si te vayas a ver. Imagínate que te vayas a ver. Tú vayas a ver si no estás en la mitad con la iglesia, porque ya no estás en vacaciones, o de las personas que están en mi casa, y te vayas a ver si es tu familia. Me gustaría compartir con nosotros irnos a contener a todos, a informar de los otros, a nuestro hermano de Paraguay, y me gustaría seguir viendo. La primera vez que vamos a ver con nosotros, ¿Amancio Rují Díaz?, Yo amo ese corazón, yo amo mi corazón, y también me gustaría saber eso. ¿Y qué? Eso. Tú como te vas a ver, ¿Dónde vas a ir a la noche de vacaciones? Estamos en verano. sí 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 estamos en temporada pero este tenemos también como tema hoy verdad los departamentos como surgieron los departamentos en el chaco había cinco departamentos 17 departamentos en la región oriental y 14 a este chaco pero entonces 14 15 17 español lento tengo la mitad o pecharamos región occidental venimos tendrás tuya beba o región tuya beba o iba y aneretame jacatuta pisa saibé coape región orientalpe este mi chive la la tierra ya hajeta be la gente 39 por ciento nomás en el paraguay en la región oriental 61 por ciento del occidental ahora lo que a loñe pero un bobego a ese min de gina llevo muñecur y esa fue antes de tener restaurantes allá de para el cuadro de paraguay ningún país o en jajina coape todos hoy moco y ríos principales paraguay japaraná o en moco y regiones moco y fecha de independencia de iñan de bandera de orecoa de y moco y escudo mocoñete a veí todos y llevando a pensar legalmente pisa y tengo si voy sacando esas cosas para comentar un poco también porque tiene también su explicación ahora este hay que entender que el tiempo de francia y en tiempo de los lópez todavía no existía el departamento de concepción por ejemplo que es el primero o sea el número uno entre los departamentos es concepción sí bueno estamos viendo cómo es actualmente este la región oriental y la región occidental allá la paraguay región oriental y occidente departamentos chaco peón y bojapú departamento sí alto paraguay presidente ayes jabo querón ahora desde cuando se empezó te voy a comentar vamos a comentar un poco así tranquilamente todo vino a terminar después de la guerra del 70 o pa y tengo la gente está en la guerra del 70 va pasando llegamos en 1902 lo que existía en aquel tiempo fueron pueblos no departamento concepción ya existía fundado en 1773 pilar ya existía fundado en 1935 ese tiempo fueron fundados por ejemplo lambares 1770 caralla o 1970 de esa casa pero son pueblos no más no hay esa división territorial de coano ya pisa pica en mape y acá pp y él no no existía por eso antes existían lo que se llama cámara de representante de los pueblos de los pueblos de los pueblos no más verdad como ser de pilar tiene que venir dos tres representantes de concepción tres representantes y existe eso se llamaba cámara de representantes no había senado por ejemplo sí entonces la gente que representaba esos pueblos venía venían acá por asunción para las reuniones en el congreso tipo congreso pero pico coán a veces era moja tecu cámara de diputados coán a bachaya la misma guardia había luego diputados por departamento eran diputados porque en para las elecciones tanto del mariscal tanto de don carlos ya había diputados y le llamaban cámara de representantes verdad porque representaba a hola a todos los departamentos un mil diecisiete departamento de coño no se crearon todos juntos después de 1800 no hubo movimiento para dividir solamente los pueblos eran la cabecera como ser concesión era la cabecera y pilar allá la cabecera en fin después 1906 el presidente era cecilio báez en ese tiempo y se empezó a dividir los pueblos antico y tenemos el primer departamento dividido fue concepción 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 a oñimo y la límite con ahí está porque es lo que es amambay ahora era todo uno nomás no había amambay era pero juan o más y concepción acá y algunos pueblos por los alrededores por ejemplo del en corqueta y loreto era de concepción en 1906 entonces el río y panes se para dividir el departamento de concepción con el departamento de concepción y como capital se queda concepción así empezó en 1906 segundo departamento más abajo se llama sampero y su la san pedro san pedro de parana san pedro de licuaman y la barrio san pedra veis pesajera veis ambuetaba en el departamento de san pedro bueno entonces los pueblos principales eran ajos pilar casa villarrica encarnación y punta poná allá arriba ajo pico la oye y cua vagina como coronel oviedo ajo es antiguamente fundado en 1758 y se cambió su nombre en 1931 josepe gullari cambio puso en honor al el combatiente de la guerra porque él vivía ahí en ajos Ha ha, ¿es?! ¿A Ecurti, Mocói, Ñonareneo? ¿Era no hay nombre? Mocói yégueme. Llégueme, la yuva. Mocói yégueme. Ahí, ¿vale? Upey se encabe, se encabe, la yuva grande. Pero mamá se os saque a tu pez. No, 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 no. No, este, Yareko, entonces, fundado ya, o sea, dividido ya, ya es upero, Concepción y San Pedro, vaya en la de... Ha, si, sabes, No sé si es Cori y Egui, la música. Da, ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? La música, ¿no? ¿Qué? Oye, vengo por el campo, no sé qué. El progreso americano ahí, el progreso paraguayo y americano también es porque por la zona de Argentina y todo eso se usaba mucho la carreta. Un bello ahí, ¿eh? Si, la carreta era el brazo verde. La carreta campesina, ¿no? Sí, pues ahí te vi apuraje. ¿Y tú? ¿Y tú? José Magno Soler. Jamais. Mauricio Caruso Campo. Jaijao Moizu en música. El Guayreño. El Guayreño. El Guayreño. La Carreta Campesina. Versión de Juan Magno Soler. El Guayreño. El Guayreño. Al despuntar la mañana, balumbeando la carreta, con sus tres yuntas de bueyes y un parlero picador. En la fresca madrugada, abandonando una carreta, recordando a la amada en su nativa canción. El Guayreño. 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 Hasta el tope lleva carga y el antiguo campesino Matizando la jornada va cantando el guaraní Hoy vete un pepe sesina, mon mire, mire o mare Cerecha se manejina, a pecha se caixa y chuve Me guarda que voy puntero, pe y peco y pender a pe Oh, mi un pipa y te lucero, y hay que bañar no a qué